Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy martes, una vez más, aquí quien les habla, Luis Ramón, tiene honor de la palabra, dándole las gracias por su sintonía. Asimismo, saludo a mis compañeros, empezando por el ingenierazo, José Colón Contreras. Adelante, adelante, don Luis. Qué bueno estar aquí, como todos los martes, en el desahogo de los martes, como ya yo lo he bautizado, para seguir aportando en temas de los que tratamos aquí en nuestro sector de la parte energética y de combustibles. Hoy está florido el escenario, la verdad que sí. Estamos nosotros demasiado honrados con la presencia que tenemos hoy, caramba. Un saludo a Ignacio Mato, donde quiera que esté, que sabemos que está en labores, por eso no está aquí, con nuestros compañeros, gran abogado. Y bueno, hablando del honor que tenemos, vamos a comenzar. Hoy tenemos aquí unas hermanas, señores. Estas hermanas son fabulosas. Primero, nuestra colaboradora, ya Siva, vamos a presentarla. Y entonces, después ya tenemos a su hermana, tenemos el honor de que vino hoy, y le vamos a explicar su perfil, y ya verán cuánto nos vamos a nutrir de esta invitada. Hoy es un día de, como decirles, y más. Y más, totalmente, y más, totalmente. Bueno, buenas noches, Dolly. ¿Cómo estás, Dolly Cruz? Muy buenas noches, Luis, José, Ignacio, también, que siempre es un placer saludarlo. Igualmente, un placer estar cada martes aquí, compartiendo, aportando, colaborando. Y hoy, literalmente, me siento en familia. No me he empezado la sesión de chistes todavía. Bueno, así mismo, yo también, yo también, si tú supieras, porque tu hermana es una amiga, a quien quiero mucho, primero como persona, y respeto mucho como profesional. Así mismo, así que, sin más, vamos a presentar a la hermana de Dolly Cruz. Ella es Danisa Cruz Tavera. Bueno, Danisa, antes de darle así la buena noche, para que los radioescuches sepan. Bueno, Danisa, pues es desde el 2012, la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Esta es un área pocas veces conversada, hablada, así en el árbol popular, en el día a día. Y lo cual lo hace sumamente, pues, más atractivo, digamos, que traerle todas estas instrucciones. Y este conocimiento de lo que hace esta unidad, de lo que hace Danisa Cruz, como directora de esta unidad, y claro, todo su equipo, por todos nosotros. Radio Escucha, nosotros que estamos aquí, porque los derechos humanos nos aplican a todos, a todas las personas. Danisa tiene una gran formación, tanto local en la República Dominicana, como en el extranjero, y asimismo en entidades internacionales. Desde muchos años está dentro de la Procuraduría, o sea que tiene un gran manejo de la gestión pública en la parte de la Procuraduría General de la República. Desde el 2004 está allí, es decir, son muchos años, y todo el tiempo en preparación ha escalado muchísimas posiciones. Y, pues, se ha mantenido siempre muy consistente, dándole mucho a la sociedad y siendo, pues, un ente de luz. Y más con este tema tan delicado como es los derechos humanos, que, repito, para que siempre tengamos en cuenta, nos atañe a todos, a todos los seres humanos. Muchas veces cuando pensamos en seres humanos, pensamos en personas que se han portado mal. Y eso, que todos en algún momento, verdad, nos han portado mal. O sea, aquí todos hemos podido... Pero no, no, no. Derechos humanos es a todos, a los que entienden que nunca se han portado mal, no a todo el mundo. Los derechos humanos es todo, señores. O sea, aquí tenemos a una persona que es muy valiosa para todos nosotros. Sin más, primero mi amiga, segundo la gran profesional, y asimismo la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Danisa Amparo Cruz Taveras. Buenas noches, Danisa. Completito. Sobre todo por lo de Amparo. Muchísimas gracias. Buenas noches. De verdad que Luis, Ramón, el ingeniero Colón, Ignacio, mi hermana Dolly, esta noche, como Dolly dijo que se siente en familia, yo me siento en casa. Porque realmente me uno unos lazos de amistad, de confraternidad, de respeto profesional con cada uno de ustedes. Yo no voy a decir los años que tengo conociendo a Luis, porque después sacan cuenta de cuántos años realmente yo tengo, pero realmente me siento más que complacida de ver... Tú eras muy joven. De ver... Ay, gracias. Es para que ella fuese la niña prodigia. De ver cómo cada uno de nosotros hemos ido escalando, poniendo un granito de arena para hacer de República Dominicana un mejor país. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, este tipo de programas que va contribuyendo, o sea, aporta más de lo que ustedes piensan en la formación, en el criterio que puede hacerse una persona. Y qué bueno que en la parte de más también puedan incluirnos a nosotros, a los derechos humanos, porque todos los que nos están escuchando tienen derechos. Todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen derechos humanos. Y es necesario que estas personas sepan, que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las vías para poder reclamarlos. Y por eso existe el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público, que desde el año 2012 nos honra en poder dirigirlo y que realmente viene a ser un ente de equilibrio entre lo que es el poder del Estado frente a lo que son las personas que regularmente son muchas veces abusadas. El poder a veces va en contra de ellos y por eso nosotros, desde el Departamento de Derechos Humanos, existimos para poder ser el equilibrio entre el poder estatal y las personas. Yo quiero hacer un paréntesis, señores, porque quiero resaltar que es desde el 2012 que Danisa Crustavera es directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General. Esto pesa muchísimo porque 10 años, ostentando una función pública tan importante en algunos momentos, como le llaman en el Arco Popular Caliente, son 10 años. Esto es algo muy, de verdad, muy meritorio. Has trabajado con diferentes gestiones, has estado allí y has vivido muchas cosas, muchas experiencias. O sea que, señores, la verdad que tenemos una gran bendición. Hoy hasta vamos a abrir la línea, que normalmente no la abrimos al final del programa. De verdad, me siento muy motivado para ello, porque es que tenemos que aprovechar a Danisa. O sea, 10 años en la unidad, claro, como directora de la Unidad de Derechos Humanos, pero desde el 2004 dentro de la Procuraduría. O sea que, señores, vamos a aprovechar a esta gran profesional. Perdóname ese paréntesis que hice, Danisa. Y por favor, continúa contándonos sobre la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Bueno, como ustedes todos saben, porque la mayoría aquí somos abogados, ¿verdad? Desde el año 2010 tenemos una constitución que vino a poner, o sea, a que dentro de la misma constitución se estableciera cuáles eran los derechos fundamentales que tienen las personas. Ahí nosotros podemos verificar que está establecido el principal derecho, que es el derecho a la vida. Que digo que porque sin el derecho a la vida no tenemos nada. A partir de ahí puede venir el derecho a la libertad, que es el segundo derecho más preciado. Y que por eso yo cada vez que hablo, que le doy charla a los fiscales, que hablo con los fiscales, les digo, nosotros tenemos en nuestras manos el derecho fundamental, el segundo derecho fundamental más importante, que es el derecho a la libertad. Y por eso nosotros tenemos que administrarlo de manera objetiva, de manera que realmente sea lo más justa posible. Porque después del derecho a la libertad, yo creo que el derecho a la libertad es uno de los más importantes. Luego viene dentro del catálogo, que ustedes conocen que viene, que esos derechos están establecidos en la Carta de Naciones Unidas, que es del año 1945. Está el derecho a la educación, el derecho a no ser torturado, el derecho que es la base de todos los derechos fundamentales, que es el derecho a la dignidad. Tratar a una persona, tratar a una persona con dignidad, en igualdad de condiciones. Esa es la base de los derechos humanos, básicamente. Además, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a una vivienda, a un trabajo, a la libertad de empresa, libertad de asociación. Hay un decálogo de cerca de 30 derechos, que son los derechos fundamentales que tenemos las personas, por el simple hecho de ser personas, y que no pueden ser, ni pueden ser menoscabados, no pueden ser cedidos, son irrenunciables. Yo no puedo decir, no, yo voy a renunciar a que persigan a una persona porque, por ejemplo, me violentó una persona que cometió violencia de género contra mí. Aunque yo no quiera, el Estado está en la obligación de investigar. Si se muere una persona a los familiares, aunque ellos no quieran, el Estado está en la obligación de investigar. Porque son derechos que, aunque usted no quiera, no se pueden renunciar. Son fundamentales. Son derechos fundamentales. Quiero hacer otro paréntesis. Y es algo que para los abogados es normal, esto que quiero aclarar, pero no así para las personas que no lo son. Y es que los derechos fundamentales son de mayor jerarquía normativa que la propia Constitución. Siempre escuchamos nosotros, todos los dominicanos, que la norma de normas y la más grande es la Constitución en cuanto a jerarquía normativa. Sin embargo, entienda, tenemos que saber, enterarnos nosotros, que derechos fundamentales, lo que está tratando Danisa en este momento, está por encima de la Constitución en cuanto a jerarquía, porque vienen de tratados internacionales que los establecen, de los cuales nosotros somos signatarios de derechos humanos, y la Constitución misma le da permiso y dice, esto, viniendo de estos tratados internacionales, está por encima de la misma Constitución. Es lo único, tú no me dejas mentir, quizás, Danisa, que está por encima de la Constitución. Así mismo es. La misma Constitución establece el bloque de constitucionalidad, es decir, que esos derechos que están consagrados en los tratados internacionales tienen igual o más validez sobre lo que son las normas aplicables dentro de la República Dominicana. Y que se hacen parte del ordenamiento jurídico, con la simple suscripción de estos acuerdos internacionales, ya se hacen parte del ordenamiento jurídico, aunque no esté establecido taxativamente en una norma nacional. Así es. Yo estoy grabando aquí porque... No, pero en el tema, yo sé que eso trae algún tipo de confusión, pero es lo que ha estado establecido en la misma Constitución. O sea, hay acuerdos, sobre todo lo que tienen que ver con derechos humanos. O sea, esos son los acuerdos que son básicos para cualquier país, no solamente en la República Dominicana, en cualquier país del mundo que tenga bloques de constitucionalidad. Estos acuerdos forman parte de su ordenamiento jurídico. Antes de ir a la pausa, ¿pudieran mencionarle algunos de los acuerdos? Por si alguno reescucha, dice, yo quiero ponermele esto, que tiene derechos, que están por encima de la Constitución. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está la Convención Interamericana para la No Discriminación a Personas con Discapacidad. Está la Convención Belém do Pará, que es la de la eliminación de toda clase de discriminación hacia las mujeres. Está la Convención de Todas las Discriminaciones contra el Racismo. Está la Convención del Niño. Está, bueno, hay un signo. Y nosotros somos signatarios. Las que he mencionado, nosotros somos signatarios. Nosotros tenemos más de 16 convenciones que se han firmado en materia de derechos humanos. Señores, antes de irnos a la pausa, entonces, registremos ese dato, que estos derechos fundamentales, en lo que estamos hablando, que hemos comentado, que están por encima jerárquicamente de la Constitución. Están establecidos en todos esos acuerdos que Danisa ha mencionado, de los cuales somos signatarios, con los cuales ustedes pueden ver, leer, hasta por simplemente conocimiento, mayor cultura, y saber eso que está por encima de la Constitución. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos. En esta entrega del día de hoy, con un interesante tema, que tiene que ver con la parte de derechos humanos asociado a la Procuraduría General de la República. Así es, no me equivoqué. Estoy fuera de mi zona de confort, pero estoy aprendiendo mucho con esto, porque ustedes saben, yo, mi mundo es otra cosa. Pero tengo una pregunta, Danisa. ¿Cómo se, o sea, esa unidad dentro, o ese departamento, dentro de lo que es la Procuraduría General de la República, cómo está conformada, cómo eso opera, no sé, en un Estado de Derecho como el nuestro? ¿Entiendes? ¿Dónde es que tiene incidencia? Claro que sí. Bueno, el origen del Departamento de Derechos Humanos, que empezó como una unidad, y después fue en el año 2019, que se convierte en departamento, nace, como empecé comentando, a raíz de la Constitución del año 2010, que fue modificada en el año 2015, que establece en su artículo 169, que voy a citar, que en el párrafo, que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público, en cuanto a atribuciones, está, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos, y defenderá el interés público tutelado por la ley. Esas son las atribuciones que establece el artículo 169 de la Constitución para todos los miembros del Ministerio Público. La parte más importante es que garantizará sus derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas. A raíz de esto, que está contemplado desde el año 2010, el procurador de entonces dice, bueno, ya que tenemos este rol que nos han dado los legisladores, debemos de crear un departamento o una unidad que nos permita cumplir con el rol de la garantía de los derechos fundamentales. Es así que en el año 2011 se crea, mediante la resolución número 002 del 1 de marzo de 2011, una unidad dentro del Ministerio Público encargada de velar por la protección de los derechos humanos de los y las ciudadanas y ciudadanos. Posteriormente, en el año 2019, entonces nosotros somos ascendidos a Departamento de Derechos Humanos y recientemente, el año pasado, la magistrada procuradora, Miriam Germán, entiende que el rol que nosotros hacemos también compete a garantizar los derechos fundamentales de las personas que vienen repatriadas y pasa la unidad de repatriados al Departamento de Derechos Humanos. Cuando hablamos de repatriados, son personas que cumplieron algún tipo de situación de condena en otros países, ya normalmente en Estados Unidos mayormente, y los regresan ya... De manera involuntaria. Son personas que regresan al país de manera involuntaria. Exacto. Algunas han cumplido condena, otras vienen por violación a la ley migratoria. Y debo de decir aquí que el último año, que es donde a mí me ha tocado estar dirigiendo ese departamento, la mayoría de los casos son personas que violan la ley migratoria del país de procedencia. Que están de manera ilegal en otro país. Exactamente. No necesariamente porque hayan cometido un delito. Ya, porque lo que normalmente siempre publican, lamentablemente, son los que son repatriados por alguna situación asociada a algo de que cumplió una condena o algo por el estilo. Y justamente por eso es que esa unidad de reinserción de repatriados que nosotros dirigimos busca que no se estigmaticen a las personas. Perfecto. De ninguna de los grupos vulnerabilizados con los que nosotros trabajamos. Porque nosotros trabajamos de manera operativa promoviendo políticas públicas que permitan el acceso a justicia a los grupos que son vulnerabilizados. ¿Cuáles son los grupos vulnerabilizados? Aquellos que por alguna condición ya sea de color de piel, de sexo, género, condición social o cualquier condición o de cualquier índole es estigmatizada y regularmente no pueden acceder a los servicios básicos de una manera igualitaria a personas que no poseen ese tipo de condición. Entonces, nosotros, desde el Departamento de Derechos Humanos, trabajamos con esas poblaciones vulnerabilizadas. Abrimos los canales de comunicación, sobre todo con la sociedad civil, para que inmediatamente una de esas personas que tengan algún caso que se sientan o discriminados de cualquier índole que tenga que ver con el área penal, nosotros poder acompañarlos en el proceso porque justamente nuestro rol es como el de una procuraduría especializada, es un departamento que acompaña a las fiscalías a nivel nacional, o sea, nosotros tenemos jurisdicción a nivel nacional para acompañar a los fiscales titulares de las distintas jurisdicciones donde ocurra un hecho que involucre, por ejemplo, a una persona que esté en uno de los grupos vulnerabilizados o en condición de vulnerabilidad. Un paréntesis, ¿puedes comentarnos esos grupos nuevamente para que los radio escuchen? Ah, muy bien, claro que sí. Nosotros, dentro del Departamento de Derechos Humanos, trabajamos con las personas que son, que pertenecen o a los grupos de personas con discapacidad en cualquiera de las, de sus clasificaciones, a las personas que son LGBTI, a las personas migrantes, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, trabajamos con las mujeres, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, privados de libertad, y de manera más específica, tenemos una unidad focalizada para trabajar con el maltrato y abuso hacia los adultos mayores, por ser una población que es bastante discriminada en nuestro país y para eso tenemos una fiscal, por ejemplo, que tiene, su sede en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y trabaja los casos de maltrato hacia nuestros adultos mayores desde esa dependencia. ¿Ustedes son muy recurrentes? Los casos de adultos mayores son mucho más altos, la violencia dentro, incluso dentro del mismo hogar, porque por ahí es que se empieza, y regularmente nuestros adultos mayores, como toda población vulnerabilizada, a veces no es reconocida el rol que juegan en la sociedad, dentro de la familia, y sus mismos familiares son los primeros que lo violentan. ¿Qué edad adultos mayores? Bueno, la ley 352-98 establece que se considera adulto mayor toda persona mayor de 65 años. Bueno, ¿cómo va esto? Hay que subirlo. O menor de 60 años que por condiciones de envejecimiento se pueda considerar que es una persona adulta mayor. Hay que subirlo, porque es que, oye, mientras está toda la vitamina que ya se está tomando, los buenos hábitos de vida, las cosas, tú te encuentras que te pasan por el lado de un lugar de ejercicio volando con 60 y pico, con 70 y pico, por eso es que suben las edades de retiro. Sí, sí. No, y en los bancos tú ves unas personas con todo este feeling que tú dices que están adelante en la fila y tú le dices perdón, ¿y por qué? Y sacan su cédula y tienen más de 65. Tú sabes que voy a hacer un comentario, Danisa, a ver, si se está haciendo algo al respecto y me ha surgido ahora espontáneamente escuchándote y es que en la República Dominicana la población que tiene más de 65 años cada vez tiene mucho menos opciones de salida productivas laborales y mucha gente podrá pensar que las razones sobran para ello pero también esa gente hay que decirle que no porque también sobran razones por las cuales se le encuentre a esta persona mucha utilidad productiva valiosa estamos hablando de mucha experiencia estamos hablando de mucha madurez estamos hablando en todos los sentidos madurez emocional madurez laboral estamos hablando de personas que saben totalmente o mucho más lo que quieren y tienen muchas virtudes de verdad o sea como todo el mundo puede ser mejor que otro en algún sentido pues nunca se piensa en qué sentido pueden ser mejores y si lo son en algunos claro por qué no viendo otros países como por ejemplo los Estados Unidos que tienen sus cosas positivas y negativas en los Estados Unidos no todo es bello es hermoso pero entre las cosas positivas que si veo en los Estados Unidos es que una persona de más de 65 años se presenta a un lugar donde donde haya varias plazas de trabajo y me parece que es analizado no desde la perspectiva de la edad sino de lo que pueda dar y por eso vemos muchas personas que tienen part time y son productivos en esos lugares no son vistos como como que ni siquiera se está mendigando un trabajo sino con dignidad y todo entonces te lo comento porque quizás no sé lo que están haciendo al respecto pero de repente si se puede analizar hacer algo más al respecto para ayudar a ese grupo vulnerable en cuanto a la inserción también laboral que sean considerados porque si hay espacio realmente si efectivamente yo le voy a decir una cosa hasta nosotros si dejamos de trabajar es difícil que nos contraten porque yo creo que después de los 35 hay una hay un tema de todavía de un poquito de discriminación sé que se está trabajando y rompiendo con todos esos paradigmas de que después de los 35 años ya la persona tiene como su vida laboral merma y creo que las campañas que se están haciendo por ejemplo desde el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente que tienen pasantes que sean adultos mayores bueno yo relajo mucho porque el director del del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente es un adulto mayor activo porque así es que se le llama hay que tener una 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 vejez activa y él tiene 86 creo que son 86 años y yo y realmente es una persona que trabaja incansablemente y recuerdo que en una de las charlas que yo di en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente hubo un legislador que estaba presente y cuando yo hice ese comentario del tema de la de la inclusión laboral se comprometió en hacer lo que así como se hace el primer empleo que también se hiciera un proyecto de ley para garantizarle el trabajo a los adultos mayores actualmente nosotros lo lo único que podemos hacer es que si a una persona realmente lo despiden por el hecho de ser un adulto mayor se puede se puede demandar en los tribunales por un tema de discriminación pero como tú dices voy a darle seguimiento a ver en qué quedó ese proyecto de ley que dijo el legislador que estaba presente que impulsaría y política como ustedes también trabajan con la política a dar recomendaciones o sea como son la autoridad la voz de la recomendaciones a las empresas a las mismas instituciones públicas que son las que están más cercanas quizás de repente miren si tenemos espacios vamos vamos arriba vamos a dar inclusión no y realmente tú sabes que cuando tú me hiciste el comentario nada más me llegó a la mente yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba El Aprendiz para mí fue impactante con Robert De Niro chulísima y efectivamente su experiencia es lo que es algo que nosotros tal vez a los más jóvenes nos hace falta para poder encaminar cualquier proyecto para porque la experiencia no se improvisa y las sociedades solamente progresan cuando valoran los adultos mayores ustedes ustedes se ponen a ver Japón por ejemplo es una sociedad donde se venera a los ancianos y por eso son sociedades que son más desarrolladas que nosotros porque aquí en República Dominicana siendo totalmente honesta no se toma en consideración a nuestros adultos mayores de la manera que deberíamos de hacerlo porque se pone lo lo aíslan es la experiencia que nosotros hemos tenido los maltratan una de las cosas que más le duele a un adulto mayor es realmente que lo que ellos hablan no se tome en consideración y eso es una forma de discriminación si lo oyeron bien con una pausa ahí Danisa vamos a ir a la pausa pero antes de irnos a la pausa le recordamos que este segmento es patrocinado por combustibles te llevamos más lejos y estamos hablando con Danisa Cruz Tavera estamos hablando de tantas cosas interesantes en materia de derechos humanos que la verdad que nos hemos envuelto y cuando empezamos a tomar un tema nos vamos por ahí y perdemos el tiempo de que nos quedan tantas cosas en el paraguas de que tratar pero así vamos a intentar volver a retomar porque de verdad que cuando las cosas son tan interesantes uno no sabe a veces a donde parar Danisa estamos hablando sobre la unidad que diriges los departamentos que tienen la persona los grupos vulnerables que protege síguenos comentando al respecto para que todos los radioescuchas sepan cuál es la función cómo acudir a ustedes por qué acudir a ustedes ante qué situaciones muy bien te voy a preguntar ah sí con relación a lo último que tú comentabas en el segmento anterior con relación a los adultos mayores uno ve es muy frecuente que uno ve adultos mayores abandonados o que sus hijos se han desentendido de ellos hay algún tipo de ley de norma o sea que establece algún tipo de responsabilidad de obligación respecto de estos adultos mayores a quemar ropa tírale o sea de verdad que sí en la confianza que te peligro señor no pero de verdad tírala quemar ropa mira di lo que hay con respecto a eso que dice y el abandono a los a sus a sus padres a sus abuelos bueno en la ley 352 guión 98 que que regula el maltrato y sobre todo la protección a los derechos de los adultos mayores establece que los hijos nietos y colaterales tenemos responsabilidad de manutención protección de y de vivienda hacia las personas adultos mayores de 65 años o sea la ley lo establece no es algo que yo me estoy inventando que si bien es cierto tiene una debilidad la ley 352 guión 98 que a diferencia de por ejemplo la ley de niños niñas y adolescentes establece una sanción penal para el que no cumpla con esa obligación la ley 352 guión 98 es enunciativa y nosotros hacemos nuestro rol desde el ministerio público asimilándolo a una al 309 que es un tipo de violencia intrafamiliar cuando no se cumple con esas normas pero hay un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional que si prevé la sanción penal para aquellos hijos que no cumplan con su rol de manutención protección y cuidado de los adultos mayores hago la salvedad porque me han acabado en otros sitios y me han atacado con el tema de que en el proyecto de ley que establece esa penalidad también es para aquellos adultos mayores que hayan sido padres responsables porque muchos de los casos que nos llegan a nosotros a la fiscalía de maltrato hacia los adultos mayores cuando venimos que le ponemos la cita que vamos a conciliar para ver el tema de la monotensión lo que finalmente sale es que esos padres fueron irresponsables que no lo atendieron que se lo dieron a un X familiar que nunca estuvieron con ellos y ahí entonces poniéndonos en el lugar del otro a lo único que yo puedo apelar es bueno pues vamos a tener un poco de misericordia hazte de cuenta que se trata de una persona que necesita de ti independientemente de lo que haya pasado cuando eran cuando eran jóvenes o cuando eran niños pero realmente en el proyecto de ley por eso nosotros tenemos que hacer la salvedad porque realmente hay muchos padres que fueron irresponsables y que después quieren que los hijos sean los que los mantengan es interesante todo lo que usted ha dicho en ese sentido yo quizá desde mi punto de vista escueto diría hay que tratar de ser buenos padres con sus hijos porque al final en algún momento igual como con nuestros padres nosotros hemos tenido que ser responsables los que hemos podido ser responsables con ellos pues entonces eso queremos a nuestros hijos creo que hay que llevar las cosas así uno debe de aprender de eso y tratarle nunca generar una situación con digo yo con nuestros hijos que eso pudiera perjudicarnos al futuro porque uno como que cuando llega viejo según me dice mi papá uno como que se está volviendo niño de nuevo sí y es cierto es así y con relación a lo que tú dices es muy interesante yo no sé si ustedes han visto un meme o un post donde te muestra a un papá a un niño haciendo justamente lo que hace su papá no es lo que tú le digas es lo que tú le muestras con tu ejemplo así es y si tú tratas bien a tus padres tu hijo te va a tratar bien sí hay mayores probabilidades pero te quiero poner un ejemplo para que me comentes qué puede hacer una gente en esta situación que creo que pasa mucho y es gente que está viendo un adulto mayor abandonado sabe que tiene hijos que pueden ir a su auxilio y tenerlo en condiciones y no lo hacen y estas personas que son vecinos de esta persona abandonada pues se mantienen ayudándolo vamos a decir pero llega un momento pero es que los hijos pueden y sabemos y están ahí y mira como lo tienen y si no es por la misericordia de nosotros pues esta persona no vive creo que esto pasa mucho qué recursos puede tener oye a veces ni son los vecinos a veces cualquier persona yo te voy a ser honesta lo que a mí me pasa que anda en la calle y encuentra un adulto mayor en la calle abandonado que está en calle y nos llaman porque en el ministerio bueno a través del ministerio público nosotros entonces cuando nos llaman a nosotros contactamos a al programa de rescate que tiene el consejo nacional de la persona envejeciente bien para poder ir a recoger o mejor dicho a rescatar porque recogerse oye un poquito a rescatar a este adulto mayor que está en calle que se hace luego que nos va un equipo multidisciplinario al lugar donde se nos ha denunciado que la persona está o en calle o está abandonada porque muchas veces hay adultos mayores que no le gusta vivir con nadie y le gusta estar solos en su casa y ellos no pueden estar solos después de cierta edad y a veces los vecinos son los que llaman y dicen mire ese adulto mayor está solo y llaman a CONAPE al consejo nacional de la persona envejeciente nos llaman a nosotros directamente al departamento de derechos humanos y nosotros enviamos un equipo multidisciplinario donde va un psicólogo un médico un abogado y la fiscalía acompaña en esos rescates una de las cuando están en una casa solos abandonados lo que se hace es un trabajo social se lleva al adulto mayor a un centro médico donde se le verifica que esté en condiciones para entrar en un hogar transitorio hasta que se ubican a los familiares porque hay que hacer el trabajo social de ubicar a los familiares y hacer la entrega del adulto mayor a sus familiares porque la política del gobierno dominicano no es separar a los adultos mayores de su familia no es internar a una persona en un centro porque uno de los derechos que tienen los adultos mayores es convivir con su familia otra de las de lo que nosotros hacemos es en caso de que no se encuentre entonces familiares se quedan en los hogares en los hogares de ancianos que o regentean cualquiera de las monjas se le pide un espacio y así sucesivamente pero el tema de abandono es un tema alto también en el país y nada nosotros tenemos esas herramientas que usamos para poder colocar a esa persona en un estado que no esté tan vulnerable yo siempre digo algo lo importante es que existe el mecanismo que cuando un adulto mayor está en calle es voluntariamente que tiene que irse porque hay que respetarle su derecho fundamental porque si una persona no ha cometido un delito nosotros no podemos obligarlo a que se vaya se hace todo el trabajo por ejemplo para que él se vaya con la unidad pero si él dijo que no lamentablemente tenemos que dejarlo donde está como dicen la calle libre exactamente la calle libre y hay libertad de tránsito que también es derecho fundamental mira yo imagino que los radioescuchas están preguntándose bueno pero el tema de hoy era desaparecido señor y le pedimos perdón honestamente porque ha sido tan interesante hablar de cada punto de la parte de derechos humanos y de esta gran unidad que tiene la Procuraduría General de la República que nos hemos envuelto y los desaparecidos ya que van a entrar y van a entrar y lo empujamos un poquito más así que vámonos a la pausa y cuando regresemos el próximo segmento es de los desaparecidos estamos hablando con la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República Danisa Cruz Taveras y hemos hablado ya de varios temas que hemos querido seguir expandiéndolos pero por razones de tiempo no hemos podido y en ese sentido ya debemos comentar debemos hablar sobre el tema de los desaparecidos un tema que es pocas veces conversado y ya Danisa me advirtió que el tiempo es poco para todo lo que abarca este importante tema así que te pido perdón primero por haberle tomado el tiempo al tema principal Danisa pero ha sido algo espontáneo que nos ha salido a todos nosotros escuchando tantas cosas interesantes y te pido que le transmita a los redes de escucha lo que entienden que es lo más importante que tienen que saber sobre el tema de los desaparecidos y lo que hace la unidad al respecto muchas gracias Dolly yo sé que tú viniste con todo tu listado de preguntas si no hacemos una parte de dos hacemos una parte de dos yo creo que va a ser necesario pero realmente es importante el tema de los desaparecidos es algo que nos ocupa por no decir que nos preocupa porque con preocuparnos no vamos a ningún lado y hemos hecho en los últimos meses reuniones con diferentes entes que trabajan el tema de desaparecidos con sociedad civil con la policía nacional el 911 para poder identificar cuál es la situación real con relación a los desaparecidos la desaparición forzada y por qué se involucra los derechos humanos porque hay un tipo de desaparición que es la desaparición forzada que es un crimen incluso de lesa humanidad y hay convenciones internacionales sobre derechos humanos que la tipifican ahora bien lo que a nosotros nos compete actualmente en República Dominicana son las desapariciones civiles o sea son aquellas desapariciones que pueden ser voluntarias o pueden hacer desapariciones forzosas ya sea porque fue a causa de un accidente o porque hay un cualquier crimen de por medio que hace que la persona pierda contacto con su familia las desapariciones voluntarias son aquellas en que la persona desea desaparecer entre comillas es aquella por ejemplo cuando una persona deja una nota a su familia y se marcha donde nadie puede encontrarlo estas desapariciones al igual que todas deben ser investigadas pero ya tenemos una idea de que no se trata de un tema criminal sino que la persona simplemente desea desaparecer pero dentro de esas desapariciones voluntarias muchas veces hay un hay un crimen de trasfondo cuando por ejemplo una persona está siendo golpeada dentro de su familia está siendo victimizada dentro de su familia quiere desaparecer hay uno que es por un tema de que esté sufriendo por ejemplo una depresión o cualquier o que simplemente quiera desaparecer pero hay otros que son empujados muchas veces por los mismos familiares a que la persona salga de su casa ese ese tema a veces crea un tema de culpabilidad con los familiares que a sabiendas de que se han ido por equio y razón quieren obligan a los estados obligan al investigador a que busque sabiendo no aceptan la causa no acepta sobre todo no aceptan muchas veces las causas y a veces nos ocultan ese tipo de información de los hechos que pasaron y a los investigadores entonces se les hace más difícil dar con el paradero de esa persona hay otro tipo de desapariciones voluntarias que ahora es muy común el hecho por ejemplo de personas que se van en un viaje ilegal la persona está desaparecida no sabemos y ese es un tipo de desaparición voluntaria y muchas veces la reportan como desaparecida pero los familiares nos dicen que ellos saben que se fueron en un viaje ilegal y las autoridades han vuelto locos buscando por eso yo creo que el tema de comunicación de lo que realmente puede estar ocurriendo el trabajo social que se hace con la familia los amigos y demás es sumamente importante para poder dar con el paradero de otras personas de estas personas que se encuentran desaparecidas otras veces es por ejemplo el caso de vamos a poner jóvenes o mujeres que son contratadas o que son engañadas de que se van a ir fuera a trabajar y realmente están siendo tratadas o sea hay un hay un crimen de trata detrás y estas personas no tienen no se comunican con su familia y de una forma u otra hay que declararlas desaparecidas porque no tienen contacto con su familia un paréntesis pregunta cuál es el parámetro para declararlo desaparecida cuáles son bueno antes se decía que la persona estaba desaparecida cuando tenía 72 horas sin contacto con su familia pero del año 2020 para acá el protocolo ha cambiado porque las primeras 48 horas son determinantes en una investigación si pasan 72 horas las cámaras pueden haber se pueden haber borrado y demás ya ahora mismo que tenga 3 o 4 horas que la persona no aparezca se puede ir a poner la denuncia y eso ha permitido que personas que se recuperen más cantidad de personas o sea que sean encontradas más cantidad de personas en estos dos últimos años que en los años anteriores que hayan sido localizadas porque a gente esperaba que pasara el plazo 72 horas había que esperar para salir a buscarla a esa persona y ese anuncio siempre se hace ante la policía hay un departamento de desaparecidos que está en la tiradentes donde está antipandillas en esa donde mismo está antipandillas y algunos casos que tienen los matices que se presume que haya algún crimen dentro de las fiscalías hay un departamento en el departamento de delitos contra la persona son las fiscalías variales no en la fiscalía en toda la fiscalía a nivel nacional en toda debe de haber un departamento de delitos contra la persona y dentro del departamento de delitos contra la persona algún fiscal debe estar encargado del tema de desaparecidos entonces una persona que quiera denunciar una posible desaparición debe de acudir a la fiscalía pero también pudiera ir a la policía principalmente a la policía principalmente las personas son referidas a la policía pero en esa unidad especial que tú comentabas en la unidad de desaparecidos ¿y dónde que están? en la tiradentes donde están tipandillas no hay que llegar ahí eso es lo bueno uno va a una fiscalía cualquiera y ahí empieza y hay una comunicación entre ese departamento homicidios y ese departamento pero por ejemplo si yo quiero es una hora en que la fiscalía está cerrada o sea voy a la policía puedes ir a la policía efectivamente de hecho el primer paso regularmente es la policía nosotros estamos ahora trabajando de manera coordinada para establecer ese protocolo de comunicación para trabajar con el tema de los desaparecidos hay otro tipo de desaparecidos perdón entonces la policía tiene que actuar inmediatamente sí sí o sea ya no hay que esperar un tiempo señores muy importante no es que le digan ni que no hay que esperar tanto tiempo para salir a buscar a usted que hacerle caso y además debo decir que el tema de las redes sociales ha permitido que el trabajo se haga de manera más expedito ya porque ya inmediatamente cualquier persona que se desaparece lo ponen en las redes sociales se vuelve viral y hay más se puede obtener una información más rápida y fidedigna porque hay que darle las gracias también a la tecnología no podemos ser mezquinos con la tecnología y hay muchos casos por ejemplo de niños niñas adolescentes de adolescentes que a veces son engañadas por personas adultas por hombres sobre todo niñas o adolescentes que son engañadas ya sea hasta por redes sociales o porque le ofrecen cualquier tipo de cosas para que vayan a convivir con esas personas en ese caso ya hay un delito también al igual que como pasa con el caso de trata de personas hay otro tipo de desapariciones que es por ejemplo cuando ocurre una catástrofe que ese tipo de desapariciones se le llama desapariciones forzosas o cuando tú te vas de senderismo te vas para el pico Duarte y te desapareciste ese es un tipo de desaparición que se le llama también forzosas pero esa no forzosa claro que sí porque dentro porque no fue voluntariamente que él se fue o ella se fue al pico Duarte sí pero si tú te desapareces fue por una fue por algo imprevisto no fue que tú dijiste ay yo me quiero desaparecer con desaparecer exactamente haciendo senderismo yo tú te imaginas entonces ese tipo de desapariciones tienen una por su etiología tienen ese el tienen esa característica obviamente hay consecuencias psicológicas para la víctima para los familiares porque hasta que la persona no aparece siempre los familiares tienen la duda de que habrá pasado si volverá si viene si no viene si se habrá muerto si no y eso es un por eso es que las desapariciones debe de ser tratado con equipo multidisciplinario además del investigador debe de haber un equipo de psicólogos sociales psicólogos clínicos y criminólogos que permitan determinar qué tipo de desaparición ante qué tipo de desaparición nos encontramos yo siempre sugiero a los familiares que hablen siempre con la mayor claridad y verdad posible al investigador para poder dar realmente con su familiar claro danisa ya no está acabando el tiempo pero comprometete con nosotros una parte dos por favor claro yo me he sentido súper bien aquí así que yo espero volver pronto y tal vez hablar con más detenimiento sobre el tema que nos ocupaba yo me quedé con mi listado de preguntas déjalo ahí déjalo ahí que si la convencemos danisa pronto me quedaron muchas preguntas también danisa danos los datos para que la gente sepa dónde llamar buscar si necesita pues acudir a la unidad de derechos humanos en la Procuraduría General 809 los teléfonos 809 533 3522 extensión 1219 y 214 esos son los teléfonos del departamento de derechos humanos que está ubicado en la Paseo de los Locutores esquina el Abraham Lincoln suite 224 en la Plaza Francesa así que aquí allá los esperamos y estamos dispuestos para servir y apoyarles en cualquier caso que tengan y si no lo consiguen por ahí entonces aquí el programa como está Dolly se llama Dolly a su hermana mira mira a tu hermana mira me ha pasado señores muy buenas noches muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106 punto 5 una estación RCC Miria Música 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 Gracias.